Esta convocatoria, como ustedes saben, lo dijimos aquí en el Pulso de la Salud, empezó con el propósito de contribuir al desarrollo del Instituto de Salud para el Bienestar y cubrir la enorme brecha de personal de salud que teníamos de varias décadas atrás. Tuvimos una respuesta inicialmente muy buena, que se ve en ese cambio de incremento con casi 1.800 personas reclutadas, pero después bajó la respuesta a la convocatoria y ahorita que la relanzamos en el contexto de COVID, tuvimos este impresionante incremento de más de casi seis mil profesionales que se inscribieron a la convocatoria. También el agradecimiento a este compromiso de las personas, tanto en la parte de enfermería como de medicina y de medicina especializada, por la respuesta tan positiva. A pesar de que es un momento de crisis, están con un entusiasmo realmente notorio y un enfoque a la misión. Muchas gracias por ese compromiso.